Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Como veis, tenemos aquí, bueno, pues, vamos a centrar bien la cámara, pues vamos a hacer un vídeo sobre lo que sería la historia del dinero y el poder, ¿no? Bueno, esto sería un vídeo de cualquier clase de teoría económica, de historia económica, en cualquier nivel de la enseñanza, pero, como veis, y del poder, ¿no? Bueno, hay una parte de la historia del dinero que la teoría económica o que la historia económica reexplica, y cuando me refiero a reexplicar, es porque se cuenten las cosas un poquitín de una manera séptica, ¿no? Bueno, todos sabéis que antes de que apareciesen las monedas como tal, pues existía el trueque, se cambiaba, pues, un caballo por dos docenes de gallines o una vaca por dos docenes de conejos, pero cuando la vaca o el caballo estaba muy escuchimizados, bueno, pues había un problema en saber cuántas gallines entraban en el lote, ¿no? O, pues, por ejemplo, había gente que no utilizaba los animales, empezaron a utilizar otra serie de instrumentos como, por ejemplo, pues las conchas, la seda, las piedras no preciosas, sino piedras llamativas, pues la seda, como os decía, el trigo, el arroz, los perfumes, pero no todas las sociedades tenían el mismo elemento que utilizaban como patrón de medición y de cambio, ¿no? A partir de ahí empezaron a utilizarse los metales preciosos y también una parte importante fue cuando se empezaron a acuñar monedas con metales preciosos, ¿no? Pero, bueno, pues, la picaresca de arroer las monedas para dejar polvo de oro en casa, y, bueno, pues, imaginaos que esta que tenemos aquí de 50 céntimos que aparece en este vídeo, bueno, pues que si la se rae y se eliminen partes y tal, bueno, pues podía quedar de este tamaño, ¿no? Con lo que su valor de peso y valor de uso y de cambio ya no coinciden, ¿no? En algunos museos de moneda de Europa, pues hay monedas en las que se ellos falta toda esa parte, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se acuñan monedas en cualquier tipo de metal? Bueno, pues, imaginaros, vamos a pasar aquí a este mapa, que, bueno, pues, los artesanos o los vendedores que van al mercado de la Quitania o al mercado de Hamburgo, aquí arriba, bueno, pues tienen que trasladarse a una distancia muy grande, con lo que, bueno, pues hay salteadores de caminos que ellos pueden robar, pues, la vida y la bolsa, ¿no? En cualquier otra distancia. ¿Qué ocurre? Que aparecen un grupo de personas, un grupo, un gremio, que es el gremio de los orfebres, que muy listos ellos lo que hacen, bueno, pues, imaginaos, el orfebre que estaba aquí en esta zona, recibía una serie de monedes de oro, mil monedes de oro, dos mil monedes de oro, tres mil monedes de oro, de el comerciante que iba a la Quitania o que iba a Andorra, o que iba a Barcelona, o que iba a Madrid, o que iba a Sevilla, o que, bueno, pues, hacía un trayecto más largo y iba hasta Hamburgo, ¿no? A la feria de Hamburgo, o a la de Amberes, o donde sea. Claro, él dejaba el dinero aquí y hacía efectivo el, digamos, el contrato, la cláusula que firmaba con el orfebre del entrego de Oviedo, de la vía donde fuese, contra el orfebre correspondiente, que era el que daba, no les mil monedes, porque, claro, ellos de algo tenían que ganar, ¿no? Pues, a lo mejor, 900 monedes, 850, pero él evitábase el que fuese atracado y hubiese marchado con esas monedes, ¿no? Con el tiempo, la historia económica y la teoría económica dicen que se formen los bancos, pero la realidad, la realidad, es que estos gremios de orfebres se pudrieron de dinero, se convirtieron en gente tan rica, tan poderosa, que fueron los que formaron los bancos. Los bancos no aparecen de la noche a la mañana, sino que los bancos nacen de asociaciones de orfebres que están, como os digo, podres de pasta, podres de dinero, que son los que formen los bancos comerciales. Y a partir de ahí, de la Edad Media, es cuando empieza a haber, bueno, pues los gremios y las grandes familias que, en el fondo, si tiramos del hilo de la gente que hoy gobierna el mundo, pues son todos ellos, la mayor parte de ellos, descendientes de estos gremios, ¿no? Que son los que, en el fondo, formen, pues, el Club Bilderberg o el Club de Londres, ¿no? Cuando se habla del Club Bilderberg, el Club de Londres, que mucha gente cree que quienes se hablen y hablamos de ellos, somos una banda colgada, es una banda de antisistemas que tiramos la culpa a una serie de entes abstractos, hay que recuperar un poquitín y recordar un poco de lo que fue la historia económica desde la Edad Media, ¿no? Los gremios no solo fueron los gremios de artesanos, sino también fueron los gremios de orfebres, que en el fondo fueron los que se empezaron a, pues, a hacer, pues, poseedores de grandes caudales de capitales y, en el fondo, fueron los que después crearon los bancos, ¿no? Alguna gente me dice, es que la mayor parte de ellos fueron judíos, eran familias judías porque, bueno, eran siempre muy emprendedores y andaban de un país a otro casi siempre perseguidos por la monarquía correspondiente, ¿no? Bueno, espero que esta sesión os haya servido, pues, para revolucionar un poquitín lo que está pasando hoy en día, bueno, pues, ¿por qué como sistema económico mundial se está haciendo y se está viendo, pues, terriblemente, entre comillas, asaltado por todo el problema, todo el montón de problemas que hubo a partir del COVID-19, ¿no? Veremos qué ocurre, ¿no? Veremoslo dentro de unos años, cuál fue la causa de este COVID y si hubo o no hubo, pues, relaciones y efectos, acción-reacción de contubernios y oligarquías y poderes fácticos a nivel mundial. Como siempre, gracias por vuestra presencia. Podéis hacer con el vídeo lo que queráis, porque va bajo licencia CREATICOMOS. Hasta la próxima. Un abrazo.